Al momento que estoy grabando este video hay nuevas recompensas en Warzone Mobile y quiero decirles a todos ustedes que están viendo exactamente ahorita este contenido es de que voy a hablar acerca de la nueva actualización de Call of Duty Warzone Mobile y también decirte si tu teléfono la va, por así decirlo, va a correr el juego con la nueva actualización y también decirles y darles buenas noticias a todas las personitas porque tal vez si que sus dispositivos puedan funcionar para jugar esta nueva entrega de Call of Duty que sale el 21 de marzo del 2024 que exactamente falta menos de 16 días al momento que estoy subiendo el video así que nada, espero que te guste todo lo que te traigo el día de hoy y vamos a comenzar ya también decirles todas las cositas nuevas que he visto y también decirles que tal se siente el juego si es que no lo has probado aún así que nada, comencemos con este video por cierto, para todas las personitas que están viendo ahorita este contenido quiero decirles algo muy especial y es de que voy a estar regalando la Type 19 mítica a uno de ustedes así que si ustedes quieren obtenerla, vayan dejando un buen me gusta es para Call of Duty Mobile, obviamente no la vas a poder tener en Warzone así que nada, si jugaste o si juegas Call of Duty Mobile también ve dejándole ese me gusta ok, lo primero que vamos a comenzar voy hablando acerca de la recompensa gratis porque sé que muchos de ustedes no están enterados de que están dando buenas recompensas por inicio de sesión y al momento que estoy yo grabando este video yo entré a las 5 de la tarde y cada día en hora ecuatoriana a las 7 de la tarde al parecer se reinicia el juego 6, 7 de la tarde se reinicia para que te cuente como un día nuevo este evento acaba en 14 días o 13 días al momento que yo estoy iniciando este juego bueno, dice termina en 19 días, vale 19 días y hay 14 recompensas entonces a las personitas que vengan el 21 van a tener muchísimos menos días supongo que van a tener unos 3, 4 días y no vas a poder reclamar la skin de este soap que estás viendo a continuación ¿vale la pena? ¿no vale la pena? ya te digo yo de que estas skins no creo que regresen a entregarlas a darlas así que si las logras obtener vas a ser uno de los alts de Call of Duty Warzone Mobile si quieren un video exclusivo de como entrar y como hacerle si es que aún no está disponible en sus países no se preocupen, puedo hacerlo para ustedes solamente revienten ese botón de me gustas y también comenten aquí abajito Dimitri hace un tutorial como abrir Warzone Mobile en mi dispositivo ¿vale? que yo lo hago, no hay problema bueno, ahora quiero decirles de que el día de hoy hemos tenido una actualización y la verdad, sinceramente yo no sé si en mi teléfono no se actualizó o si sí llegó la actualización pero quiero decirles de que en gráficos actualmente solo me da la opción de baja y alta por así decirlo, gráficos ¿vale? que no hay ninguna otra opción ¿y esto por qué puede suceder? bueno, yo creo que tengo un Rec Magic 6 Pro la verdad, no sé si es que eso pueda afectar, no pueda afectar la verdad, yo sigo considerando que el Rec Magic 6 Pro sigue siendo un alta gama o un alta gaming ¿vale? así que no sé por qué no me salen más opciones gráficas tal vez aún falta otra nueva actualización más para Call of Duty Warzone Mobile la cual nos va a dar más opciones de gráfico mínimo, si no estoy mal normal lo que sería bajo lo último sería alto y máxima calidad si no estoy mal son como cuatro calidades diferentes las cuales ya nos va haciendo una idea de que sí, que tu teléfono tal vez sí que pueda correr Warzone Mobile y aquí les voy a entrar en un poquito más técnico especificaciones y aún así les voy a decir de que puede haber una posibilidad de que tu teléfono aún más antiguo de estas versiones funcione si tú tienes un Poco X3 va a correr Warzone Mobile si tú tienes un por así decirlo iPhone 9 o superior va a correr Warzone Mobile ¿vale? eso de los iPhones no hay problema ya sabes cuáles van a funcionar si te digo desde tal a cual ¿vale? y por último si tú tienes exactamente un Redmi Note 9 y el Pro te va a funcionar Warzone Mobile el Redmi Note 8 Pro tiene incluso un mejor sistema gráfico aunque lo quieran negar o no lo quieran admitir el Redmi Note 8 Pro es mejor que el Redmi Note 9 pero no se sabe si es que va a funcionar o no en lo personal yo creo que sí que va a funcionar para las personas que conocen de teléfonos así que una vez más les quiero decir a todos ustedes que están viendo este video ¿vale la pena o no vale la pena actualmente Warzone? pues yo con lo que he visto con los avances gráficos porque no sé la verdad porque aún no sale disponible esa actualización para este teléfono pues yo le veo que sí vale muchísimo la pena y si lo estás viendo un poquito con bajos gráficos es porque seguramente tu Nog tu Nog 3 bueno tu Poco 3 pues seguramente funcione el Redmi Note 9 seguramente vaya a esta calidad gráfica que estás viendo actualmente y hey aún falta pulir más el motor gráfico claro que sí las gráficas aún le faltan bastante pero créeme que con esta última actualización para el lanzamiento global del 2024 el 21 de marzo seguramente ya nos desbloqueen todas las funciones de Warzone Mobile así que mi amiguito ¿qué opinan ustedes? ¿les gusta? ¿no les gusta? lo que están viendo acerca de Warzone Mobile las recompensas que nos están dando actualmente tan solamente por iniciar sesión a las personas que ya estén dentro de lo que sería Warzone Mobile por ejemplo este Soap que la verdad vale muchísimo la pena yo creo que sí la verdad es que voy a entrar los 14 días para tener la QQ9 o la MP5 como sea que le llamen aquí y también el Soap porque vale bastante la pena ya está voy a ser uno de los Soaps así que chicos una vez más si ustedes quieren el conocimiento que no es tan difícil pero sí que toca hacer algunos pasos me demoré como unos 30 minutos en entrar a Warzone Mobile y ya después creo que 3 o 5 minutos para entrar todos los días así que díganme ustedes qué les parece de momento yo estaría dejando hasta aquí este video pero tengo que mostrarles unas cositas que son del mismo Warzone Mobile y no les mostré al inicio al parecer los gráficos de Warzone Mobile por así o sí lo cargan al momento que estás en la partida y avanzando en lo que sería el juego la verdad creo que puede ser algo molesto esto en cierta parte porque yo creo que ya debería estar descargado todos los shaders y todo antes de que te deje iniciar el juego en sí debería tener como la opción de PC que primero debes cargar bien los shaders para que no se te dañe la experiencia del juego ojalá esto no afecte mucho al juego en sí y espero lo mejor para esto Warzone Mobile ¿vale? así que ya para ir finalizando este video les quiero recomendar el video de la legendaria bugueada por así decirlo en Call of Duty Mobile es el video anterior a este y también decirles de que voy a subir el video de por qué me banearon exactamente por usar una clase que hacía insta kill en Call of Duty Mobile y también la clase les voy a dar el día de mañana no les puedo dar la clase el día de hoy aunque muchos me han pedido porque simplemente estoy baneado por 24 horas en Call of Duty Mobile suena muy tonto todo esto pero hey tengo que esperar para darles la clase exacta y no darles cualquier cosita así que nada también les quiero recomendar a Mark Epsans el link está aquí abajito en la descripción también van a recargar para Warzone Mobile aunque no lo crean ya me han confirmado esto así que nada los veo hasta un próximo video chao chao cuídate y espero que te guste que te traigan más noticias acerca de Warzone Mobile ya sabes deja ese pequeño apoyo cuando puedas